El préstamo de Eloy Moreno Un joven estaba preocupado porque había prestado a un vecino una moneda de plata pero no había testigos y temía que éste negase haber recibido alguna vez aquella moneda. Consultó a sus amigos pero pocos podían ayudarle. Todos pensaban que no iba a recuperar nunca aquel dinero. El vecino le había dicho que se le devolvería a la semana pero ya habían pasado más de 20 días y no había recibido nada. Finalmente decidió comentarle a su abuelo el problema. Y abuelo, el principal problema es que no tengo testigos de que le presté la moneda de plata, le comentó preocupado. No hay problema, verás como hoy mismo tienes testigos. Pero ¿cómo? preguntó extrañado el joven. ¿Dónde estará ahora mismo ese vecino tuyo? Supongo que en la plaza con su pandilla. Perfecto, pues vamos para allá, dijo el abuelo. Ambos caminaron hacia la plaza de la ciudad y allí vieron al vecino junto a tres de sus amigos. Sin apenas mediar palabra el anciano se acercó al chico con el bastón alzado y le gritó. Oye tú, ya va siendo hora de que le devuelvas a mi nieto la moneda de oro que te prestó. ¿Qué? respondió asustado el chico. No, no, no. Él no me prestó una moneda de oro, fue de plata. Eso, de plata, contestó sonriendo el anciano. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Alguna vez hazme caso. Sé feliz.